El aparente exceso de velocidad en el que condució una motocicleta Wilson Javier Perdomo Díaz de 31 años al parecer ocasionó que chocara contra un separador y falleciera de manera inmediata la madrugada de ayer en un sector del municipio de Aguachica. El antes mencionado ex miembro de la Defensa Civil pereció promediando las 2 y 30 de la madrugada de ayer en el lugar del hecho situado en la calle Octava con Carrera 28 Barrio La Unión en dicha población al sur del departamento del Cesar. La motocicleta color azul de placas WYH-14A que conducía a la víctima era de su propiedad. Los transeúntes fueron los primeros en divisar el percance vial, rápidamente alertaron a una ambulancia del Hospital Barahoa y en cuestión de minutos los paramédicos arribaron al sitio pero al examinar al afectado lo encontraron sin signos vitales. La Unidad Criminalística de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizó una inspección técnica al cadáver y lo condujo a la morgue de dicha municipalidad donde efectuaron las labores forenses. Las autoridades realizan las respectivas indagaciones para esclarecer las causas del accidente de tránsito.